ah buena gente de nuevo una entrega más para el canal si ven sin place y le voy a pasar a mostrar un poquito este es un vídeo de podamos hacer otros pero este vídeo va a ser dedicado a lo que es una build de aquí también una build de aquí y acá hay muchos variantes muchas matices no hay que tener en cuenta algunos pequeños detalles te lo voy a estar explicando a continuación está si bien una build de aquí específica de que o sea dedicada dedicada está tendría que tener este espíritu no por ejemplo no tendría que tener este espíritu que te voy a mostrar ahora que es este que está acá aumenta ligeramente el que obtenido de los golpes pero también reduce significativamente la salud la magia el vigor máximo pero obtenemos más que igual me dirás si va tiene que ir pero hay un problema con esto yo puedo poner este espíritu también que nos va a dar esa ventaja hoy en obviamente la agujita porque nos da a aumentar ligeramente la probabilidad de golpe crítico y el daño crítico también o sea lo que buscamos es aumentar el que ya sea por el espíritu que sería el que te mostré recién o por medio de esta agujita porque golpes críticos porque los golpes críticos son los que otorga una pequeña cantidad de aquí fíjate teniendo las cuatro piezas al infligir golpes críticos o derrotar a un enemigo esto quiere decir que tenemos que aumentar nuestra probabilidad de golpe crítico para que cuando apretamos l2 y le empieza a pegar con el bastón girándolo como loco cada golpe de eso te lo toma como un golpe común entonces la probabilidad crítico es altísima porque mete muchísimos golpes y mientras más alta tenga nuestro número de probabilidad más cantidad de crítico va a meter en este tipo de golpe que le damos con el l2 pero para poder sacar el jugo a esto no puedo poner este espíritu u otro esto va a depender del tipo de enemigo al que nos enfrentemos por ejemplo a erlan le le cabe el usar este también el murciélago a pramaña lo congela en al mono en la final también le entra obviamente enemigos que no le entra en la congelación o tarda más o depende cómo lo enganches tiene que ser porque haga un ataque una cosa así pero no importa a lo que voy es que no siempre vamos a poder usar esta configuración entonces yo utilizo uno podemos llegar a utilizar este que nos va a aumentar el nos va a dar también magia máxima pero también va a aumentar nuestro daño pero un mapa grande con un enemigo que se mueva para todos lados y es difícil entender porque tener que estar peleando siempre en el lugar y no se puede entonces vas a la vieja y confiable que vendría siendo el espectro errante que si encima pega saca una banda obviamente debe haber otros espíritus no los he probado todos pero si le dio todas las descripciones y he visto las en las demos que te va mostrando y está bueno está bueno hay quien entendiendo cómo puede sacarle mejor partido a esta build de aquí entonces lamentablemente no puede usar lo que yo quiero que vendría siendo este que está acá porque no lo puedo congelar entendí yo para como para poder hacerle daño no puedo estar dependiendo sí o sí de del misticismo este de la inmovilización para ir apretar el l2 y recargando mi barrita no no me sirve porque yo tengo que utilizar los dos tipos de conjuros o sea los dos tipos no el espíritu este y este y la magia está para la inmovilización entonces yo tengo doble chance de recargar porque tiene que ser mientras el enemigo no me pegue obviamente entonces como has visto en vídeos y después te voy a dejar una seguidilla para que veas de vídeos de cómo trabaja esto es increíble vuelvo congelas y automáticamente vas corriendo y apretas el l2 ya tenés un índice de crítico en este caso el 42 por ciento estaba pero si te tomas una píldora amplificadora se te va a casi el 50 y pico o casi 60 lo cual es un montonazo y vas a meter muchísimo crítico y vas a cargar también tanto este el digamos el que iría acá que es el que congela como el que iría acá que acá no voy a usar esto utilizo el abanico de plátano está bien porque porque el abanico de plátano no solamente que con por ejemplo contra el jefe final si vos te curas tenés que curarte y apretar círculo y no más esquivar para que no te agarre no pero está bueno porque te da un respiro y hace un poco de daño en el caso de erlan el abanico le come todo el escudo está toda la barra de escudo entonces es muy práctico de mente funciona contra ciertos enemigos pero si no puedes usar este y si usa este entender o sea porque esta mente inclusive más la probabilidad crítico pero a lo que voy entonces es una build de aquí pero equilibrada equilibrada porque no me sirve tener el otro que dispara la flecha que te mostrará acá el bichito chiquito este porque no lo puedo congelar no le puedo meter la cantidad de golpe que quiero entonces no me sirve no me sirve por más que logres objetivo que le aumenta ligeramente que obtenido los golpes entonces prefiero congelarlo con el la para maña está bien ir y recargar al toque como te mostró en vídeos anteriores igual te voy a dejar una seguidilla acá está después el bastón de fubal lanza cuernos del adepto tiene que ser esta arma esta arma porque porque es un equilibrio excelente pega 120 aparte que es una arma mítica y no admite mejora está bien pega 120 con una probabilidad crítico 25 por ciento es una banda de qué me sirve que pegue o sea de qué me sirve te voy a mostrar la otra arma sería acá de qué me sirve por ejemplo esta que pega 140 o media de pega más pero es daño plano chicos es daño plano en cambio de la probabilidad de golpe crítico en esta arma es del 9% está bien o sea no no porque encima es de golpe crítico sabemos que el golpe crítico es un porcentaje en base al que vos tenés a la derecha en este caso 178 está entonces el golpe crítico siempre va a ser más alto entonces necesitamos tener más probabilidad inclusive un arma que pegue menos que esta de 140 o inclusive de la que yo tengo acá este 120 con una probabilidad de crítico le hacemos más daño todavía entonces esta arma es el equilibrio perfecto entre ataque y probabilidad crítico es una cosa de locos está eso a tener en cuenta muy importante obviamente la armadura que vamos a usar todo el set del muchachito este que tenemos acá también ahora tengo puesta esta no sé por qué este día está entonces ves ahí tenés activada la cuarta bonificación me encantaría que sea como el niño que haya como una especie de accesorio reunita adicional que te permita hacer un bono de conjunto mezclado no que haga bono de restricción de los bonos de conjuntos menos uno para el conjunto estaría genial pero bueno sacando eso de lado esta la armadura que yo creo que estaba como piña poca acá muchachos tenemos que lamentablemente llenar la barra de equipo para poder usar las habilidades todo el tiempo todo el tiempo que no consumen magia son cosas diferentes entonces te guarda siempre tiene que tener magia para los momentos donde se complique todo para sacar los los clones a usar la inmovilización o el paso nuboso y consumen mucho entonces con esta huilbo todo el tiempo lo va a estar congelando pegándole tirarse el tornado luego le volvés a cargar el héroe lo volvés a congelar volver a ti y así en un ciclo infinito obviamente que para eso necesitamos yo acá tengo para poner cinco rarezas no sé si se pueden poner más estoy a punto de darle la vuelta capaz que se pueda poner una cesta ojalá que sí este y cada vez que derrotemos al espectro narrante no va a dar una cuenta de ojo de gato con lo cual aumenta la probabilidad crítico tengo tres puestas y tengo esta que si no sabes lo que hace aumenta moderadamente la velocidad de acumulación de los puntos de concentración para qué para poder hacer un cargado bruto que saca una banda de vida está y ésta le dejé acá la bestia deuda porque porque aumenta moderadamente el daño de golpe crítico más precisamente un 9% entonces que más que mejor que tener una alta probabilidad crítico y un alto daño de crítico entonces me parece que va como trompada si bien acá en las bebidas tenemos mucho me han dicho porque no utilice que arte mostrar bien de acuerdo el nombre hay me metí mal para vamos a entrar acá vamos a la elaboración de bebidas y acá nos encontramos con esto yo uso para recuperar magia está pero mucho te dirían y tenés que usar esa cada sorbo aumenta el 35 por ciento de la salud máxima de toda una cantidad considerable de aquí y aparte tiene dos agrega una rareza más está espectacular no te voy a decir que no está pero qué pasa ha llegado momentos acá es relativo de un momento en lo que le das a la magia y te quedas sin magia y de repente si ché necesito más magia y si hubiese estado curándome todo el tiempo hubiese recuperado un poquito de magia está yo estoy usando esta pero si hay que usar esa está esa es la que va aparte tenés tres aderezos que yo acá que le puse reliquia de tigre usar la calabaza muestra moderadamente la probabilidad de golpe crítico durante un periodo de tiempo breve la sangre de gallo que está doble es la calabaza en estado envenenado elimina el estado envenenado y aumenta moderadamente la velocidad de movimiento y la probabilidad de golpe crítico está pero es en estado envenenado qué quiere decir esto que si no estás en estado envenenado no te va a aumentar la probabilidad crítico y acá le puse otra reliquia tigre yo acá tendría que haber puesto el aguijón ese punzante que lo que hace es meterte veneno pero después te auto curas con la sangre de gallo de cresta doble y automáticamente ya tenés la probabilidad crítico aumentada así que lo vamos a corregir tenemos vamos a sacar uno de estos y le vamos a poner el aguijón citó porque tenemos que estar en estado envenenado para que nos cure y haga el efecto está entonces acá lo tenemos porque nos auto metemos veneno pero con esto automáticamente aumentamos nuestro por el de crítico altísimamente entonces ahí tenemos lo que vendría siendo la build de aquí con el ocaso de los nueve cielos bastante más equilibrada lo único que cambia acá como te dije es el tema del espíritu que va a ir de la mano yo prefiero congelarlo y poder ir a hacerle el daño de nuevo así que a tenerlo muy muy en cuenta como acceso rápido siempre como primera medida la esta no está no hace falta no tengo mal puesto acá pero como acceso rápido siempre recuerden este es una boluda pero bueno zafa aumenta un poquito la salud máxima también y los famosísimos gránulos amplificadores que aumentan la probabilidad moderadamente de crítico a tenerlo en cuenta y como emergencia este que lo que hace es reiniciar el tiempo de espera de todos los conjuros así que te voy a dejar una seguidilla de golpes para que veas contra jefe choice para que veas cómo es que está genial poder ir cargando lo no pero bueno también te quiero mostrar el tema de las reliquias como podrá ver ya di la vuelta este tres cuatro veces entonces voy completando no acá después acá y acá me falta no acá ya está me falta un poquito acá el medio no que lo único que me queda es aumenta moderadamente el daño de los ataques ligero que está bueno para ir zafando digamos y después la última durante un periodo de tiempo de activar el cabello salvo a vidas y no lo voy a seguir leyendo porque yo no uso cabellos a los días entonces porque prefiero los clones así que realmente no me sirve de nada seguir mejorando esto dentro de progreso personal para que veas en cómo se han gastado los puntos no todo lo que es vigor completo completo artes marciales también completo porque nos da muchísimas ventajas pónganse a leerlo bien que también está bueno y dentro de esta parte acá lo que fíjate lo que no complete cada nivel de talento aumenta moderadamente el vigor máximo tengo mucho vigor pero no me hace falta pero después la resistencia las cuatro maldiciones y acá el talento aumenta moderadamente la tasa de recuperación de vigor o sea parece que me dio el pedo pero bueno no importa después en poses del bastón sólo macha que solamente macha que después vamos a estar haciendo vídeos de cómo sacarle más partido a la posibilidad y estocada pero con el bastón del chico este de erlan jen en la que en el tema de estocada pero más allá de eso el daño que mete es abrumador no es una build pura de ataque cargado para como he visto no es una build para pasarte el juego bien y te lo vas a pasar bien contra todos los jefes te lo vas a pasar bien este y está muy bueno dentro de misticismo obviamente movilización a full y enlace de hechizos es porque estoy haciendo unas pruebas para un próximo vídeo pero bueno no lo tengan en cuenta este todavía no nos sirve para la build de aquí que te estoy mostrando está no lo estoy teniendo en cuenta pero es para que tengas en cuenta que si vienen vídeos ya hablando de otros tipos de web en alteración paso nuboso full 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 y dentro de cabello solamente cabellos ilusorios transformaciones si es un mundo aparte porque todo este menú aplica solamente a transformaciones yo estoy usando el rayo no que no me acuerdo el nombre pero tienes completado a cada nivel de talento aumenta el daño tras una evasión perfecta moderadamente la defensa le reduce la espera los conjuros de alteración todo esto nada porque hace hincapié un poco los elementos el ataque durante un periodo de tiempo se puede acumular 20 veces pero al derrotar un enemigo normalmente yo saco este efecto este este conjuro este hechizo cuando voy contra un jefe no lo uso para el normal salvo que me esté por morir cada nivel talento aumenta ligeramente el daño de la escarcha o el daño de calor está este acá la invencibilidad del prever un enemigo este completo ligeramente el daño de descarga porque yo uso el personaje que mete que mete un poco de rayo no resistencia las cuatro maldiciones no le di ni pelota buena cámara mente ligeramente la fuerza retenida el terminar una transformación no la vamos a completar así no tengo lista esa completa ligeramente la salud máxima completa el ataque completo ligeramente la fuerza máxima sea la barra que va consumiendo por cada golpe que haces completa ligeramente la tasa de recuperación de fuerza también completa y ligeramente el gasto de fuerza durante la transformación así que te consuma menos por cada golpe que vos haces está este ahí tenés como se han gastado los puntos el nivel actual de mi personaje estamos hablando de un 236 está pegando 152 pero qué pasa ya vamos a estar explicando al detalle cositas adicionales sobre los niveles del personaje y cómo repercuten sobre el personaje está así que está tratando próximos vídeos porque lo vamos a estar haciendo te voy a dejar una seguidilla de peleas como te dije para que veas cómo funciona todo esto que te acabo de explicar nos vemos chicos en próximas entregas chau 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 ch ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!